Música, radio, Opus 94 presenta El Empresario, ópera cómica en un acto de Wolfgang Amadeus Mozart. Un espacio abierto al talento en vivo. Amigos de Opus 94, muy buenas noches, muchísimas gracias. Bien amigos, pues los personajes de la ópera cómica El Empresario, de Wolfgang Amadeus Mozart, son Madame Corazón, que en esta ocasión está este papel a cargo de Berta Granados. Ella es originaria de la Ciudad de México, realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del maestro Enrique Jasso. Ha sido finalista de los concursos vocales del país, como el Carlo Morelli y el Fanny Anitúa del Estado de Durango. Se ha presentado como solista en los foros más importantes de nuestro país. Norberto de Jesús Vargas Jaime es quien estará a cargo del personaje del empresario. Él es también oriundo de la Ciudad de México, comenzó sus estudios musicales y escénicos con la profesora María del Socorro Sala. La carrera de canto la realiza con el maestro Enrique Jasso en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ha participado en obras teatrales, tales como Relatos de mi Barrio, de Salvador Flores Rivera, y El Juicio de Martín Cortés de Alejandro Galindo, entre otros. Claudia Cota es la cantante que hará el papel de Mademoiselle Bosch de Plata. Ella es originaria de la Ciudad de México y estudia actualmente canto con la maestra Eugenia Suti. Ha participado como solista en diversas compañías de ópera y de zarzuela, interpretando áreas y romances. El personaje de Don Bufo será interpretado por Javier Martínez Ramírez. Él nació también en la Ciudad de México y desde muy temprana edad cantó en diversas agrupaciones corales. Más tarde participó en el Coro Académico de la UNAM, de la Escuela Nacional de Música, en el Coro Nacional de México, y también ha participado con el octeto Lux etorigo, que también en alguna ocasión hemos tenido en este escenario de Opus 94. Como solista, Javier Martínez Ramírez ha participado en El Empresario de Mozart y en Carmina Burana de Karl Orff. Finalmente, el personaje de Don Ángel lo escucharemos interpretado por Emilio Ruggerio. Él inició sus estudios de canto en el año 1986 en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la dirección del maestro Enrique Jasso. Su repertorio incluye obras representativas desde el periodo barroco hasta la ópera del siglo XIX. Ha interpretado diversos papeles en óperas de Mozart, Puccini, Donizetti, Verdi, etc. Actualmente, Emilio Ruggerio se presenta en diversas salas de la Ciudad de México, así como del interior de la República Mexicana. Aquí está pues la obertura. Gracias. 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 Don Escrúpulo. ¡Don Escrúpulo! accidents. tide. Don Escrúpulo, perdón. por fin. al fin le conseguido, don Éscrúpulo. Ah..... el contrato ha sido firmado, nombrándolo usted, empresario y director general del Teatro de la Corte. Y para la viviente temporada, ¿qué le parece?' No lo puedo creer. De todas maneras, es demasiado tarde. He decidido retirarme al campo y dedicarme a él por completo. Pero, pero esperaba que por lo menos usted estuviera feliz. ¿Feliz? Mi solicitud ha estado sujeta a tan interminables prórrogas que mi efectivo, mi crédito, mi entusiasmo y mi paciencia se han agotado. Definitivamente estoy harto y fastidiado de todas esas intrigas y celos que rodean a un empresario. He dicho, me vuelvo granjero. Don Escrúpulos, ¿cree usted que yo no sé cómo se siente? Mire, yo alguna vez también me he sentido frustrado, pero, pero, pero si solo me permite cantar unas cuantas partes, de muy buena gana le ayudaré con todos sus problemas. Don Bufo, Don Bufo, hemos estado mucho tiempo juntos. Somos muy buenos amigos, pero si yo le permito hacer eso, el público nos devoraría. Además tengo en mente una temporada de drama clásico que gracias a Dios no requiere de cantantes. Pero es que en el contrato dice que, que el Ministerio de Educación ha decretado que, que esta temporada se ha dedicado a la ópera. Ópera, una ridícula enfermedad italiana que no durará. Pero, pero, ¿cómo puede decir eso, Don Escrúpulos? La ópera implica gastos exagerados. Eso pudo haber sido verdad hace 30 años, pero, pero, pero ahora la ópera ya se puede producir sin tanto gasto. ¿Y qué me dice de los cantantes que se necesitan en la ópera? Don Escrúpulos, usted debería saber que el empresario de hoy utiliza los servicios de tres tipos de cantantes. Mire, de las estrellas decadentes, cuyos ingresos se han visto reducidos junto con su rango, el público aceptará cualquier cosa teniendo fama. Ese es solo un tipo. Entonces, algunos, algunos principiantes, cuyas fallas serían a su favor, puesto que usted les estaría dando una gran oportunidad, a ellos no les pagaría nada. Y resulta que el tercer grupo me pagará a mí. Pero, por supuesto, Don Escrúpulos, por supuesto, a ellos les ha dado Dios todo menos voz y talento. Pero, don Bufo, ¿qué clase de óperas puede uno montar con cantantes conseguidos de una manera tan desagradable, por no decir deshonesta? Pues, óperas de la mejor calidad, Don Escrúpulos, aquellas auténticas obras de arte que requieren en un cantante más actuación que canto. Pero, ¿qué me dice del vestuario? La escenografía, las luces, las escenas con multitudes. Pues, diga usted que piensa actualizar la ópera, eso es. Mire, por ejemplo, para lograr una comunicación más íntima con el auditorio, únicamente necesitamos eliminar las escenas con multitudes. Eso es una forma maravillosa de reducir una extensa labor. Para dar énfasis a lo oculto y a los conflictos internos, lo haríamos sin decoración y se actuaría frente a cortinas negras. Eso elimina al pintor y al diseñador. Y también a casi todos los tamoyistas. Para dar el mayor realismo posible, lo haríamos... Ah, mire, lo haríamos con ropas de uso diario, sin vestuario. Ay, sin pantalones, ¿no? Para intensificar los estados de ánimo, utilizaríamos poca luz. Esto lo desea la mayor parte de los cantantes. Usted sabe, las patas de gallo y todas esas cosas no se ven. Y aparte, nos ahorraría un hermoso centavo cada semana por concepto de Sirius. Eso está muy bien. ¿Qué le parecen mis ideas, don Escrúbulo? Pienso que son totalmente contrarias a todo lo que por lo que he luchado y creído en el teatro. Prefiero ser granjero a convertirme partidario de la degradación del buen gusto. Pero, don Escrúbulos, ¿usted sabe que el buen gusto es únicamente una expresión eterna en labios de aquellos que no pueden resignarse en Gullínsela? ¿Estás sugiriéndome acaso que me rebaje a comprar el éxito? ¿Hay otro camino más seguro? Ay, caray, don Escrúbulos. Si usted hubiera visto... Si usted hubiera visto lo que mi padre tuvo que pasar para... para ganar su sueldo en el restaurante, se daría cuenta de que... de que solamente se tiene la oportunidad de pedir hígado grasoso y trufas. Bueno, al menos mientras en la cocina haya... haya col aire y salchiches. Ay, don Dufo, don Dufo. Ni usted cree la mitad de lo que dice. Si fuera tan pillo como parece ser, le presionaría para que dejara el canto, lo que de todos modos debe hacer, y tomara mi puesto, pero no mi nombre. Gracias, don Escrúbulos, gracias. Pero realmente soy artista de todo corazón y siento que puedo serle más útil en el escenario que en las oficinas administrativas, ¿no cree usted? Veo que no. Ánimo, don Dufo, ánimo. Que no implique nada en lo que usted o yo creamos. Simplemente es que no contamos con el crédito suficiente para imprimir los boletos y así poder iniciar la temporada. Sé que todo luce gris, don Escrúbulos, pero afuera se encuentra el principio de todo. Don Ángel ha esperado quince minutos para verle. Don Ángel, el banquero bien es. Ese amante del teatro. Por supuesto. Cazador de sopranos. ¿Y qué desea? Bueno, pues casi puedo adivinarlo. Él estaba en el ministerio cuando su licencia fue expedida e inmediatamente vino a verlo. Bueno, lo voy a hacer pasar, ¿eh? No, no, no. Aunque antes se me olvide, no se precipite, por favor. No se precipite. Por favor. Mi estimado director. Salzburgo se ve por lo recibo de haberlo elegido a usted como empresario. ¿Sabe? Más bien lo empidio. Vaya, no veo por qué debería, pero de todos modos, gracias. Eh, porque sucede que necesite de su ayuda. Y claro, si yo fuera a usted, pues simplemente me ayudaría. Bueno, bueno, pero ¿qué puedo hacer por usted, Don Ángel? Mucho, Don Escrúpolos. Realmente mucho. Entre hombres de mundo y de negocios como nosotros, la palabrería sobra. Así que, irreal, guerrano. Don Escrúpolos, Don Ángel va a ir al grano. Gracias, Don Bufo. ¿Puede usted continuar, Don Ángel? Probablemente ya está usted enterrado. Que desde hace algún tiempo he mantenido una relación muy íntima con uno de los más bellos adornos líricos del escenario, Madame Corazón. Madame Corazón, Madame Corazón. Talentos de ese talento, de esa talla ya nos escuchan. Realmente maravillosa. Recuerdo su debut en Budapest hace... ...treinta años. Creo que se retiró hace poco. Sí y no, Don Escrúpolos. Mire, le voy a ser sincero. Pensé que las comodidades que le he proporcionado a Madame le ayudarían olvidarse del escenario y de tantas esas cosas, pero aparentemente Madame extraña las emociones fuertes. Es más, está decidida a llevar a acá una serie de representaciones de despedida. Y a ella le gustaría participar en esta temporada. Don Escrúpolos, usted sí que es muy inteligente. De seguro se ha dedicado a los negocios. Hablando confidencialmente, Don Escrúpolos, mi vida junto a Madame no valdría la pena. Solo que usted la contratara. Y créame eso, para mí vale mucho. Le puedo asegurar que sabré corresponder. La verdad es que... Lo que Don Escrúpolos quiere decir, Don Ángel, por favor, es que el repertorio en el cual Madame Corazón obviamente desearía participar, pues no está al alcance de los recursos de esta compañía. Pero no dije que sabría corresponder. Diez mil coronas para ser exacto. Y claro, Don Escrúpolos, Madame sabe que ha pasado mucho tiempo. Desde que usted la escuchó cantarla en Budapest. Y que esas malas lenguas no han parrado de estar ociosas. Es más, está esperando en el carruaje porque quiere hacerle una audición a un Rita mismo. Así que, irme por ella. Lo que Don Escrúpolos quiere decir, Don Ángel, es que esta habitación no es apropiada acústicamente para el excepcional poder vocal de un artista como Madame Corazón. Sin embargo, si a la señora no les molesta este inconveniente, Don Escrúpolos estará encantado de escucharla y de renovar una hermosa amistad. ¿No es cierto, Don Escrúpolos? ¿Cómo has permiso? Permítame, yo le acompaño. ¿Está usted loco? Jamás he aceptado dinero de una cantante y no pienso hacerlo ahora. Pero, por favor, Don Escrúpolos, no se enoje. Únicamente deseo que usted tenga la temporada por la cual ha trabajado tanto. Además, 10 mil coronas es una fortuna que le permitirá compensar las representaciones de Madame Corazón, quien venderá todo, aun con producciones artísticas que nadie, nadie quiere escuchar. Pero, mis principios, mis ideales, mi reputación... Déjame ir a mi granja, que sé que... Es que únicamente le contaré en las escaleras. No, por favor, Don Escrúpolos, es el fin y no los medios lo que importa. ¿Acaso las iglesias no son construidas con las limosnas de los pecadores? Tal vez. Pero no todos los pecadores son cantantes. Don Escrúpolos, mi querido Don Escrúpolos, Don Escrúpolos, no ha sido usted muy calante. Es que he estado en Salzburgo de menos seis meses y nunca me visitó. Madame, no te disgustes con nuestro buen amigo Don Escrúpolos. Él ha estado mucho ocupado arreglando todas esas cositas para que tengas una temporada formidable. Lo que Don Escrúpolos quiere decir, Madame, es que ha estado tentado a visitarla al menos 100 veces. Es más, justo ayer pensaba que usted podría darle algo de brillo en esta temporada. Ay, de eso estoy segura. Hemos sido tan buenos amigos. Pero, ¿quién es usted? Madame, permítame presentarle a mi asistente y colega, Don Bú. A su asistente y colega. Qué agradable, una expresión muy inteligente. Madame, muchísimas gracias. Ojalá algún día pudiese usted darme su autógrafo. Pero, ¿cómo dice que se llama? Eres Don Bufo, Madame. Oh, Don Bufo, Madame. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿entonces? Bien, querido director. Ahora cantaré para usted. Quiero que escuche como mi voz ha avanzado en el registro alto sin perder uno de sus tonos oscuros y graves y con forma de perra por los cuales mis notas graves son famosas. Pero jamás soñaría pedirle una audición a una estrella de su reputación, señora. ¿Qué tonterías? ¿Acaso no somos profesionales? Insisto, solo pónganse cómodos y prometo que estarán maravillados. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se los dije! ¡No es maravillosa! ¡Más que maravillosa! ¡Es perfecta! ¡Qué ojos! ¡Qué labios! ¡Qué... ¡Y, Don Gozo! ¡Le pediré que se limite nada más a lo que se debe! Bueno, Don Ángel, es que... es que me emocioné. Confieso, Don Ángel, que recibí muy, muy buena impresión. Mademoiselle, estoy preparado para ofrecerle un contrato en esta temporada. A pesar de su falta de experiencia, le asignaré pequeños papeles para comenzar y, digamos, le pagaré 250 coronas por semana. ¿Qué? ¿250 coronas por semana? ¡Nunca me habían insultado tanto! ¡Ese es el suelo de una lavaplatos! ¡Caray, Don Ángel! ¡Sus cocinas deben ser muy suntuosas! ¡Sé lo que valgo y no estoy dispuesta a ser timada por empresarios sin escrúpulos! Si quiere que trabaje en su compañía, tendrá que asignarme los mejores papeles cómicos y pagarme 750 coronas por semana. ¡Ah! ¡Y una camarera! ¡En este caso, perdítenme! ¿Qué? 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 Quiero decir, Herrera, en que no es nada común intenta repersonar a nuestro buen amigo, Don Escrúbalo, para que te asigne las 750 coronas por semana y la camarera en cargo yo? ¡Así es que tuvimos por qué narrarse a la camarera, querido! ¡Por eso debí esperar abajo para que este espárrago tuviera más que yo! Señora, por favor, el cálice, no hay ningún problema. ¡Puedo explicarlo todo, Herrera! Estaba yo aquí arreglándolo de papeles cuando llegó esta pequeña joven a audicionar y pues como Don Escrúbalo se aprobó en mi opinión, pues me pidió que me quedara. ¿No es así, Don Escrúbalo? Don Ángel, ¿sabe usted si la música puede influir en las gallinas para que den más huevos? ¿Qué quiero decir, mi querido amigo? ¿Sabe? Los granjeros más avanzados están de acuerdo en que la música tiene un buen efecto en la producción de leche. Así es que me preguntaba yo si sucedería lo mismo con gallinas. Claro, con huevos y no leche. ¿Hablando de gallinas? ¿Hablando de gallinas, ya se vio las patas? ¡De gallo, querida, de gallo! Bien, Don Escrúbalo, no ha dicho nada acerca de las 750 coronas y bien, pero ya está posticado, querida. Yo nada más apoyé las exigencias de esta pequeña joven para tener un aumento proporcional para ti. Don Escrúbalo, yo siempre pensé que sabía su negocio. ¿Acaso tengo que recordarle que esta principiante no tiene experiencia, no tiene técnica y carrete de método? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 en este espectáculo que hemos visto el día de hoy y bueno pues todas las cosas que han rodeado la puesta en escena que hemos tenido hoy en XHIMER Opus 94 ellos son Berta Granados a quien escuchamos en el papel de Madame Corazón Norberto de Jesús Vargas Jaime quien hizo el personaje de Don Escrúpulos el empresario, Claudia Cota estuvo a cargo de Mademoiselle Bosch de Plata Javier Martínez Ramírez hizo el personaje de Don Bufo y Emilio Ruggerio hizo el personaje de Don Ángel Rubén Herrera a quien también tuvimos agradeciendo el aplauso del público en el escenario ha estado a cargo de la dirección de actuación de este espectáculo y Antonio Espinal estuvo a cargo de la dirección musical además de estar al frente del piano acompañando las participaciones musicales en esta obra de Mozart la obra estuvo dividida en 12 escenas escuchamos en primer término la obertura con el piano enseguida una escena donde se desarrolla una serie de escenas donde se desarrolla el inicio de la historia después la arieta de Madame Corazón que cantó Berta Granados otra parte escénica el rondó de Mademoiselle Bosch de Plata que interpretó Claudia Cota el trío también a cargo de los personajes Madame Corazón Bosch de Plata y Don Ángel y el finale con el que se cerró hace unos momentos este espectáculo bueno pues están aquí ya con nosotros Berta Granados y Emilio Ruggerio acompañándonos en esta cabina de transmisión muchísimas gracias buenas noches gracias nos han hecho pasar un rato muy divertido muy agradable y bueno es además muy sabroso tener la oportunidad de escuchar ese Mozart tan divertido tan tan carismático tan carismático tan actual como decía hace un momento Raúl Falcó yo quería preguntarles hay algo que me llama mucho la atención últimamente se ha hablado mucho en la creación artística de los talleres y se escucha mucho hablar por ejemplo de los talleres literarios o por lo menos yo en lo personal de los talleres literarios de los talleres de poesía de los talleres de creación plástica pero ¿cómo funciona un taller de ópera? ¿qué características tiene? ¿cómo es que ustedes trabajan? Berta bueno pues más que nada la que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener a un maestro que que tiene un gusto por Mozart ¿verdad? claro y tiene un entusiasmo que a pesar de ser una persona adulta mayor te aseguro que tiene una más vitalidad que nosotros y nos contagia esa esa energía y alegría por por participar en un taller de ópera ¿verdad? estamos hablando del maestro Enrique Jasso exactamente todos ustedes se han formado eh académicamente pues con el maestro Jasso desde el inicio de su carrera exactamente y es con él que deciden integrar este taller de ópera no de hecho el taller Mercedes Mendoza que nosotros venimos representando de la Universidad Nacional Autónoma de México la dirige el maestro Enrique Jasso ese taller pues nos da la oportunidad a los que ya tenemos un poco más de tiempo de estudio de empezar a desenvolvernos como decimos en la ópera empezar a hacer tablas tablas con lo mejor que es Mozart pero un Mozart original porque para empezar haciendo tablas no podemos empezar distorsionándonos desde el inicio sino ya empezando a hacer una ópera seria una ópera bien hecha obligándonos a estudiar preparando para que si en verdad queremos llegar a ser verdaderos cantantes desde ahí empezamos desde ese laboratorio como le dice nuestro maestro es un laboratorio donde tenemos que empezar a echar a perder sin querer queriendo que se nos salen algunos errosillos por ahí pero desde ahí empezamos siempre haciendo una ópera seria y para que nos formemos como cantantes verdaderos familiarizándose con los personajes con los libretos con el escenario sobre todo con el público porque siempre es un enfrentamiento muy fuerte pues uno canta muy bonito en los salones de clase pero siempre enfrentarse con el público es cuando uno tiene los nervios ¿verdad? los nervios de punta yo supongo no sé si estoy en lo correcto que en ese sentido el empresario tiene una dificultad peculiar para ustedes que es el trabajo de actuación no necesariamente un cantante tiene que enfrentarse tan directamente a un texto y a la actuación ¿cómo es que ustedes manejaron esto para la puesta en escena que acabamos de ver ahora? bueno nosotros antes que nada en especial la ópera del empresario es muy muy difícil porque tanto tenemos que actuar demostrar que somos verdaderos actores y actrices como cantantes como cantantes porque el estudiar en un salón de clases es muy difícil muy difícil muy difícil porque tenemos que respetar el margen de la época y cuesta trabajo ver cuáles eran los movimientos de aquellos tiempos ver cómo se movían cómo hablaban cuál era la palabra más chistosa para no caer en la vulgaridad o algo por el estilo y eso es mucho trabajo mucho trabajo que lleva horas horas y horas de verdad ¿cómo fue que seleccionaron esta obra de Mozart para ponerla en escena? pues el maestro es el que el maestro nos pone generalmente óperas de cámara o sea hemos puesto óperas completas ¿verdad? el rapto en el cerrayo flauta mágica y de otros compositores Beethoven pero al maestro siempre le gusta mucho trabajar con óperas de cámara porque a pesar de que o sea casi de muchas tienen el tema de la comicidad de algo alegre este te da te ayuda mucho a tener más soltura en el escenario así como esto ¿no? el tener el diálogo el tener la actuación y aparte cantar claro si hablamos de ópera de cámara cuando se refiere a un acto de preferencia óperas ya un poco más pesadas de dos tres actos las hemos montado pero claro siempre se busca primero el perfeccionamiento desde el inicio y es como le comentaba el laboratorio con óperas de cámara que es de un acto por ejemplo el empresario que uno no se cansa mucho nos empezamos a soltar nos empezamos a educar como cantantes y posteriormente vamos brincando a óperas más serias de dos actos tres actos por ejemplo una ópera cómica pero larga seria sería un ¿cómo sería? Cosi Pantute Cosi Pantute también sería El Barbero de Sevilla y cosas así pero por ejemplo El Elixir de Amor también que es ópera cómica trae algo de comicidad algo de pero es serio porque ya son más de dos actos en ese caso ópera de cámara nos referimos a una ópera de un acto claro pues es un laboratorio interesante es una propuesta muy interesante para los cantantes en formación y para esto que dices empezar a dar pasos firmes y seguros en el terreno de la actividad profesional y bueno si tú te das cuenta también el venir con nuestro vestuario de la época pues el maestro siempre nos ayuda en eso también en cantar algo una ópera de Mozart Rossini pero siempre caracterizados los detalles de los aretes el collar las joyas todo ¿no? de hecho pues a nosotros ya no se nos hace difícil porque ya el maestro siempre nos ha nos ha enseñado esto desde un principio claro qué bueno que lo mencionaste Berta porque yo esto había olvidado comentarlo para nuestro público radio ¿no? 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 Gracias.